¿Quién de tus parejas te inspiró para componer la canción donde te ponen el cuerno? ¡Qué poca! Vamos a comenzar con las damas. ¿Le parece, maestro Pepe Zavala? Claro, por favor. Sí, maestro, gracias. Ana Bárbara, ¿cuál es el mayor número de orgasmos que has tenido? ¡Santo Cristo! No te estoy preguntando con qué. No, 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 no. ¿Tú puedes tomar, Ana Bárbara, o puedes cantar? Lo que pasa es que si te digo, les voy a dejar un compromiso muy cañón. Mejor me echo mi tequila. ¿Te lo vas a usar? Sí, güey, porque si te lo digo, está muy cañón. Échame salud. Dinos la mitad. ¡Ay, la mitad! Cuéntanos tantito, ¿no? Ana Bárbara prefiere chupar de fondo tequilita. ¡Vámonos! No, no, a mí no me preguntaste, te la tienes que tomar toda. Entonces sí te voy a decir cuántos para que ahora sí te lo echen nomás de la... Es más, si me dices, me lo tomo. Compromiso ese. Es más, si me dices, se toma Miguel uno y otro. Yo, ¿sabes qué pasa? Es muy de noche este show, pero luego aparece en el YouTube y va a salir ahí que un número así como de 14 es como muy alto, ¿no? ¡14, güey! ¡Salud! ¡14! ¡Tequila! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, ese caballito parece vaso jaibolero, güey! ¡Hijo de su madre! Vamos ahora con Miguel Herrera. La misma pregunta. No, no es cierto. Maestro. Perdí. ¿Eh? Por goleado, ¿no? Ya lo dijo ella. Pues, ¿quién compite contra eso, güey? No, no, espérate, estoy jugando. Maestro, pero yo sé que, como hombre no, pero que dígalo de... Pues, si tú alguna vez alguien así de contenta con 14 goles... No, no es cierto, ¿no? Yo espero que sí. Vamos con la pregunta, Miguel Herrera. ¿Cuál es el peor jugador que convocaste para la selección? Y te hizo incluso decir... ¡Ay! Mira, yo creo que en su momento no creo que haya sido el peor, porque vivía un momento muy bueno. Creo que en esa transición de llegar al Mundial, lo que pasó con el Chapito Montes, le pegó muy fuerte al Gullit Peña y se nos vino para abajo. Y de ahí no pudimos recuperar más al Gullit. Pero no fue convocar a un jugador malo. Creo que en la selección difícilmente convoca jugadores malos. Oye, pero la verdad, eso fue una respuesta muy honesta de tu parte. Por favor, un aplauso para Miguel Herrera. ¿Está bien? Muy bien contestado. Ana Bárbara. ¿Quién de tus parejas? Fíjate lo que te voy a preguntar, Ana Bárbara. A ver. ¿Quién de tus parejas... Te inspiró para componer la canción donde te ponen el cuerno? ¿Qué época? No, no puedo decirlo. La cante, que la cante. Mejor la que la cante. ¿Vas a cantar? Ana Bárbara no quiere contestar. No, no puede. No, mira. No, no, no digas nada. Mejor Ana Bárbara canta, señores, señores. No se puede. Sí, no. Agarra tu micrófono. A ver. Puedes cantar ahí o aquí, donde quieras. Vamos a ver qué canción te toca. Aquí creo que es el maestro. Ay, qué bonito es digital. El farsante. Mira, y dedicada para el que no quisiste mencionar. A ver, tono. Ey, bebé, si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no puedo enamorarme, bebé, si todavía me amas como antes. Esto es de Osuna, de Osuna. ¡Claro! Le mando un beso, sabe que soy fan. Me encanta Ana Bárbara que donde se la pongan brinca. Ingue su, ingue su. Y fíjate, la pregunta siguiente es obviamente para ti, Miguel Herrera, pero voy a pedirte a ti, Ana Bárbara, ahora que sé que convivieron mucho y que enfiestaron, que tú le hagas la pregunta a Miguel. Pero tienes que hacer una pregunta que lo rete. Una pregunta... ¿El chicharo? No, no, no. Hazlo cantar. Pero tienes que decir, Miguel Herrera. Miguel Herrera, ¿eres un hombre fiel? ¡No hagas esas preguntas! ¿Dónde hay que tomar y cantar? Miguel Herrera nos va a cantar, señores, señores. Viene la ruleta. ¡Dónde hay que ser! ¡Dónde hay que tomar y cantar, Miguel Herrera! ¡Era broma! No te pones así. ¡Despacito! Le vamos a ayudar para que veas. Yo te felicito porque tu programa se acaba el día de hoy. Yo no canto ni en el baño porque se nos va el agua. Te ayudamos, le ayudas, ándale. A ver, arranquen. ¡Despacito! Tu cuerpo es desplacito. Te danzas al oído. Para que tu cuerpo se vea más bonito. Despacito. Quiero respirar tu cuerpo despacito. ¡Eh! Te danzas al oído. Te danzas al laberinto. Yo le digo perdón. Zapateros o zapatos. El aplauso es para el piojo Herrera. Claro que sí, que lo hizo espectacular. Y usted quédese con nosotros porque ahí viene, 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 viene. Viene más de Tonight. No nos vamos, regresamos. Y despacito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!